Un hombre fue detenido por la policía de Guadalupe luego de matar acuchilladas a su esposa presuntamente tras una discusión. Los hechos se registraron en la colonia azteca en el municipio de Guadalupe, donde se detuvo el responsable que solo se identificó como Alejandro. La policía de Guadalupe, donde se trata de la dirección de la dirección de la policía de Guadalupe. No se vea, pero todavía no. Gracias.